No confío más, boludo. Ay, acá sale, acá tiene que salir. Que no se puede, no lo puedo querer, boludo. No lo puedo querer, boludo. Una de cada una, ¿sabes qué, boludo? Que carajo, boludo. What the fuck. Que mierda es esto. Cuerno, pili, cama, boludo. Diga ahí, galera. Beleza. What the fuck. No, me guio. Ya pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aquí você pode. Vem para o reidoscoins.com.br.